Hello chicos muy buenos días sean bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestra clase de inglés quien les habla es el teacher de inglés Junior Vázquez Príncipe del Colegio Gran Almirante Miguel Grau y nuestra clase va dirigida en especial para los chicos del grupo EULAR bueno chicos en nuestra clase de ahora en este vídeo vamos a desarrollar nuestra práctica que es como un refuerzo para la tarea que ustedes van a tener en lo siguiente por favor solamente les pido traten de tomar bastante atención en cómo están los ejemplos, los desarrollados, cómo es el uso aunque ya lo tienen en la parte teórica pero es bueno recordarles como un refuerzo, como unos ejemplos agregados bueno chicos sin más que decir empecemos, let's start How do you use them? en esta parte solamente vamos a recordar, vamos a ampliar más con unas explicaciones profundas porque ustedes ya la tienen en el cuaderno so let's start, cómo se usan ellos adverbs of degree, que fue nuestro tema de la semana, adverbios de grado are most often used with adjectives que nos dice que más de las veces son usados con los adjetivos you put the adverbs before the adjective it describes nosotros ponemos los adverbios antes de los adjetivos que ellos describen porque en la tarea les pido que desarrollen lo que es esta parte los adverbios de grado más los adjetivos examples they were very funny they were very funny B we had pretty nice weather for our holiday we had pretty nice weather for our holiday next what you believe is totally impossible what you believe is totally impossible ¿qué nos dice en esta parte? vamos a ampliar un poco en español los adverbios de grado más de las veces son usados con los adjetivos nosotros ponemos a los adverbios antes de los adjetivos que ellos describen entonces tenemos los adverbios antes very está antes de funny pretty está antes de nice totally está antes de impossible so entonces entonces en este caso tenemos los ejemplos bien claros como están organizados y en sus posiciones correctas chicos next number two adverbs of degree are also used with other adverbs you put the adverb of degree before the adverb is describes adverbs of degree are also used with other adverbs adverbios de grado también son usados con otros adverbios con otros adverbios nosotros ponemos a los adverbios de grado antes de los adverbios que ellos describen so entonces vamos a ver nuestros ejemplos y vamos a ampliar por ejemplo you should dress particularly smartly for an interview you should dress particularly smartly for an interview nuestra estructura nos dice que se pueden usar los adverbios de grado con otros adverbios nuestros adverbios de grado tenemos particularly very and perfectly los otros adverbios son smartly hard and well entonces si pueden ir juntos pero siempre en cuando que los otros adverbios van después de los otros adverbios de los adverbios de grado next B we are all trying very hard we are all trying very hard C he knew perfectly well that we couldn't swim he knew perfectly well that we couldn't swim so entonces también en esta parte tenemos los adverbios de grado también son usados con otros adverbios nosotros ponemos los adverbios de grado antes o sea particularly describe a smartly very describe a hard perfectly describe a well eso es lo que nos quiere decir la estructura next continue también esta parte ya lo tiene en el cuaderno solamente vamos a recordar however the adverb can sometimes come after the birth and its object the adverb much and little come in this position however the adverb can sometimes come after the birth and its object the adverb much and little come in this position que nos dice sin embargo los adverbios también algunas veces pueden ir después del verbo y su objeto los adverbios del much y little van en esta posición vamos a ver en qué posición van ejemplo that alters the situation considerably that alters the situation considerably b we have progressed little during the past week we have progressed little during the past week I do not watch television much I do not watch television much entonces que nos quiere decir acá que algunos veces van después del verbo los adverbios algunas veces sometimes algunas veces y su objeto también obviamente en este caso tenemos en este caso tenemos considerably que va después de alters luego tenemos half progressed progressed es en es en perfect tenemos después tenemos el verbo de los adverbios del leader tenemos siguiente tenemos el much el much ya va en la última posición entonces estamos viendo en una nueva posición I do not watch television much siempre va en la última posición next a few adverbs of degree can also be used before an indefinite pronoun a few adverbs of degree can also be used before an indefinite pronoun en esta parte chicos hay que tener bastante cuidado porque nos dice indefinite pronoun pronombres no definidos un poco de los adverbios de grado también pueden ser usados como pronombres indefinidos en este caso tenemos nearly 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 everyone thought it was a good idea nearly everyone tenemos everyone nuestro indefinite pronoun everyone anybody nothing nearly everyone thought it was a good idea nearly everyone thought it was a good idea B Shannon saw hardly anybody she knew Shannon so hardly anybody she knew Shannon so hardly anybody she knew C I know absolutely nothing about computers I know absolutely nothing about computers I know absolutely nothing about computers in this in this we have our examples we have very clear with the colors that corresponden to know the adverbios of grado and the pronombres indefinidos folks por favor hasta aquí llegamos y traten de enfocarse en este video también la tarea que les dejé está similar por favor también traten de resolver con mucho cuidado y traten de usar este video como ayuda bueno sin más que decirles thank you so much and goodbye bye